Mi nombre es Andrés Martínez y mi problema es de polio. Aquí me ayudaron con psicólogos y trabajadoras sociales para llevar una vida normal. Me ayudaron a conseguir un trabajo. Tengo cinco años de casado y me siento contento, feliz. Es lo máximo para mí haberlo logrado, haber conseguido esto. Más apoyo para quienes más lo necesitan. Más apoyo para quienes más lo necesitan.